Se terminó de reparar un tramo, uno de estos tramos que estaban en malas condiciones, justamente ruta de evacuación del volcán. Se trata del tramo Huellapan-Tetela del Volcán. La Dirección General de Caminos y Puentes informó que se concluyeron ya los trabajos de reconstrucción de este tramo carretero, que es parte de una ruta de evacuación alterna al volcán en el municipio de Tetela del Volcán. Esta parte de la carretera presentaba daños, los cuales generaban un riesgo constante para automovilistas y transeúntes. Eso dice la Dirección General de Caminos y Puentes. Y habría que decirle a esa dependencia que muchas carreteras en el estado de Morelos están en muy malas condiciones. Y esos riesgos que tenía este tramo, pues están presentes en todo el resto de los caminos morelenses. Así es que si aplica ese criterio, de favor le vamos a pedir que lo aplique también en los demás caminos que hay en la entidad. Y reparen todos, porque todos, todos generan un riesgo constante para automovilistas y transeúntes, como dice la dependencia. Pues así quedó, mire, por lo menos este tramito, pues de algo está sirviendo esta emergencia, porque efectivamente usted viaja por municipios de Morelos y ya por la zona oriente, pues están en muy malas condiciones, muy malas condiciones. Y efectivamente son un peligro, pero no de ahorita, no por el volcán, así están, por el tránsito, a veces por la mala obra, deficiente calidad en los trabajos, duran poco, así es que bueno, ya se terminó este tramo para evacuar en caso necesario la zona del volcán.